¿Qué tal compañeros? Aquí el Dr. Borja Bandera. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy volvemos a hacer un comentario de un artículo científico sobre ayuno intermitente. Ya sabéis que os traigo a veces artículos periodísticos, artículos que se publican en un periódico, artículos de opinión, pero también os traigo artículos científicos, publicados en revistas científicas. Este es una mezcla de ambos, porque es un artículo de opinión, pero publicado en una revista científica. Está hecho por un científico, no por un periodista. Es un profesor de fisiología en Berlín, el profesor Patrick Kedar, y me gusta el comentario que ha hecho. Me parece un comentario bonito que os traigo aquí, porque podemos, como siempre, aprender mucho de este comentario. Entonces vamos a ir haciendo un repaso de sus puntos, de sus puntos de vista, de sus opiniones, todo, por supuesto, apoyado en bibliografía. Aquí tenéis el artículo, si lo queréis leer, pues lo podéis leer, porque es fácil encontrarlo en internet. También dejaré el enlace abajo en la descripción. Primero, empieza intentando poner un punto de urgencia a la situación que estamos viviendo, sobre todo con enfermedades crónicas como la obesidad. Habla de que la obesidad ya es una pandemia, hablando de pandemias, y una pandemia que nos afecta a todos. Ya no es una pandemia circunscrita a una clase social, ni a un nivel de desarrollo determinado, ya es una pandemia global. La obesidad está en todas partes. Y el problema es que la obesidad se relaciona con enfermedad cardiovascular, con cáncer, con diabetes, con un montón de enfermedades, enfermedades respiratorias, enfermedades inflamatorias, muchas enfermedades. Y claro, y esto tiene un coste brutal, no solo económico, sino en términos de calidad de vida, de vidas, y un coste inabarcable, inasumible, y tenemos que hacer algo ya. Cualquier herramienta que sume y que ayude de alguna forma a solucionar esta situación, pues es bienvenida. Y aquí es donde entra el comentario del vídeo de hoy. El ayuno intermitente se podría posicionar como una herramienta más, junto con la dieta en general, porque el ayuno intermitente no es una dieta, junto al ejercicio físico, junto a la farmacoterapia, junto a la cirugía bariátrica, junto a la cronobiología, junto a la microbiota, junto a todo lo demás, podría ser una herramienta útil, enmarcada dentro del estilo de vida, para mejorar esta situación de pandemia, de obesidad y de otras enfermedades crónicas. Es por esto que el artículo se llama Intermitent Fasting, The New Lifestyle, con una interrogación. Es una pregunta. Lo que el autor pretende es dejar ver que el ayuno intermitente ha venido para quedarse y que podría integrarse como un elemento básico del estilo de vida para prevenir determinadas enfermedades en los próximos años. Se está implementando ya, pero lo que deja entrever el autor con sus palabras es que esto ha venido para quedarse y que en los próximos años probablemente se siga hablando de esto. Entonces, después pasa a decir que si bien se ha utilizado el ayuno intermitente, como siempre digo, en diferentes culturas, tradiciones, religiosas, espirituales, pues largo y tendido, el ayuno intermitente ha estado presente en todas las tradiciones, pues a día de hoy ha hecho un salto de religión, de espiritualidad, de tradición, de cultura, a la ciencia, al ámbito científico. Y el autor repasa los diferentes protocolos estudiados de ayuno intermitente. Como siempre digo, el más frecuente y el más práctico, el que casi todos de vosotros hacéis, es el TRF o Time Restricted Seeding, también conocido como ayuno intermitente. Es el típico ayuno 16-8, 18-6, 24, 23-1, etcétera, etcétera, etcétera. La opinión del autor, que comparto personalmente, es que el ayuno intermitente o la restricción intermitente de energía es mucho más sencilla de llevar a cabo, de realizar, de poner en práctica, que la restricción continua de energía, que sería la dieta convencional de toda la vida. Es decir, en mi experiencia, para la mayoría de personas, es más difícil el tener que limitar la cantidad de comida en todas las comidas que el establecer horarios de alimentación y de ayuno. Creo que es más sencillo de llevar a cabo, pero como siempre, cada persona es un mundo y cada persona tiene sus preferencias. Esto es algo que hay que probar. Vosotros me diréis que preferís contar calorías continuamente o establecer un periodo de ayuno y un periodo de alimentación, que no tiene por qué ser un periodo de ayuno muy prolongado ni un periodo de alimentación muy reducido. Esto es individualizado en función de tu adaptación, el tiempo que lleves haciendo ayuno intermitente y tu objetivo, obviamente. Después, como es una revista de fisiología, a mí me encanta la fisiología, pues empieza a dar algunas pinceladas fisiológicas del ayuno intermitente y cuenta cómo, conforme pasan las horas de ayuno, se consume el glucógeno muscular y hepático. Ese glucógeno muscular y hepático se consume en unas 8, 12, 16 horas en función de los niveles basales que tengamos. Conforme se va consumiendo ese glucógeno muscular y hepático, aumenta el catabolismo de las grasas. Se liberan ácidos grasos libres desde el tejido adiposo a la sangre para ser utilizados en las células como fuente de energía. A esto se le suma una disminución en la cantidad de insulina, de insulinemia, y una elevación del glucagón, un aumento de la glucagonemia, palabra importante. ¿Qué ocurre? Pues que se ha descrito, lo ha descrito el investigador Petrenko y colaboradores recientemente, que el glucagón tiene un efecto en el ritmo circadiano de las células beta-pancreáticas, las células del páncreas que producen insulina. Y esto ha sido un hallazgo fisiológico muy reciente. En fisiología no se descubren cosas todos los días. Es decir, que se descubra algo interesante en fisiología es algo relevante, importante. Pues sí, parece que el glucagón, cuando se eleva, tiene un papel en el ritmo circadiano de las células beta-pancreáticas, porque ritmos circadianos tienen muchas células y muchos órganos y sistemas. Prácticamente todos los órganos y sistemas tienen un ritmo circadiano, no se comportan igual de día que de noche. Esa ritmicidad circadiana, cuando está conservada, pues hace que mantengamos un estado de buena salud. Mientras que cuando hay una crono de irrupción y no hemos guardado, preservado esa ritmicidad circadiana, pues las cosas empiezan a ir mal. Después menciona dos efectos súper interesantes, eso sí, estudiados en ratones. El primer efecto es la sinergia, podríamos decir, entre el ayuno intermitente y, propiamente dicho, la cronobiología. Hemos estudiado en ratones que cuando damos una misma dieta alta en grasa, una dieta similar en calorías y en grasa, una dieta alta en grasa, high fat diet, a unos ratones que comen durante su fase de actividad, que suele ser la noche porque los ratones son activos de noche, al contrario que nosotros, cuando damos esas mismas calorías en una fase, digamos, óptima, circadianamente hablando, esos ratones no engordan, esos ratones preservan su peso, preservan su cantidad de grasa. Sin embargo, cuando damos esas mismas calorías repartidas a lo largo de las 24 horas, o peor aún, en un momento en el que el ratón debería estar descansando, la fase de luz, en este caso, esos ratones sí engordan. Es decir, cuando damos las calorías en el momento circadiano óptimo, ratones están protegidos de alguna forma de engordar y de enfermedades metabólicas. Mientras que cuando damos esas mismas calorías, en un momento donde el sistema del ratón, el organismo del ratón no espera, no anticipa esa comida, esa energía, pues esto produce cierta cronodirrupción y facilita que el ratón engorde. Ha sido importante la sinergia entre ritmos circadianos y ayuno intermitente. Por eso se está investigando y parece que nosotros, que somos seres diurnos, pues tenemos cierta facilidad para estar protegidos de enfermedades metabólicas cuando agrupamos las calorías en las horas de luz, o al menos cuando tomamos la mayoría de calorías en las primeras horas del día, en las horas de luz. Sin embargo, lo que hemos visto es que gente que está acostumbrada a comer de noche, trabajadores nocturnos, también se da en sanitarios, pues tienen más facilidad para enfermar metabólicamente, para tener patologías como obesidad, diabetes tipo 2 y otras patologías metabólicas. Y el otro efecto que menciona es también muy interesante, y es que en ratones el ayuno intermitente modifica la microbiota. Y es esa modificación en la microbiota la que produce un incremento del browning del tejido adiposo blanco. Se convierte parte del tejido adiposo blanco, la grasa convencional, en grasa marrón. La grasa marrón tiene una peculiaridad, lo he comentado en otros vídeos, es que produce calor, y al producir calor gasta energía. Esto nos protegería en humanos de la obesidad, por ejemplo, porque estaríamos desechando calorías por ahí. Pero claro, no se ha podido constatar que esto ocurra en humanos, o si ocurre, parece que ocurre en muy poca proporción. Nuestro gozo en un pozo, porque no os gustaría, ya nos gustaría, que el ayuno intermitente aumentara el gasto energético de esta forma. Aunque seguimos estudiando este tema, no está todo dicho. Finalmente, hace un repaso también de los beneficios del ayuno intermitente constatados en humanos. Consigue una pérdida de peso del 3 al 9% del peso a sal, algo comparable a la restricción continua de energía. Produce una disminución de colesterol, de triglicéridos, de partículas LDL-colesterol, es decir, mejora el perfil lipídico. También incrementa los niveles de adiponectina. Disminuye marcadores inflamatorios como interleuquina 6, homocisteína, proteína C reactiva. Disminuye la frecuencia cardíaca basal y la presión arterial, disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye la hemoglobina A1C, la hemoglobina glicosilada. Y otra vez vuelve a los ratones. Mejora en ratones, en modelos de Alzheimer y Parkinson, pues disminuye el riesgo de estas patologías. Pero, de forma muy honesta, también lanza una palabra de precaución. Es algo que siempre intento hacer en mis vídeos. ¿Cuándo hay que tener o con qué hay que tener precaución sobre el ayuno intermitente? Pues bien, primero requiere tiempo adaptarse a los cuerpos cetónicos. Por eso, los primeros días de ayuno intermitente la gente suele estar de bastante mal humor y suele tener síntomas como mareos, debilidad, dificultad para dormir, cansancio. Eso pasa, por suerte pasa, cuando nos adaptamos a utilizar cuerpos cetónicos y grasa como combustible, no solo glucosa. Por otro lado, cuidado con personas, sobre todo personas mayores, que tienen fármacos como antidiabéticos orales, antihipertensivos. Podemos tener sustos y podemos tener hipoglucemias a veces graves. Y podemos también tener episodios de hipotensión. Cuidado también en ancianos, porque un anciano, una persona mayor que esté poco acostumbrada a hacer un ayuno, puede tener mayor riesgo de caída. Puede tener mareos, caídas, episodios de hipotensión. Y esto es algo serio, que una persona mayor se caiga, pues es un problema de salud grave, porque generalmente se asocian a fracturas. Y una fractura en una persona mayor son palabras mayores y aumentan mucho el riesgo de mortalidad. Y finalmente, el autor también lanza una palabra de precaución sobre el tema de la masa muscular. Ya he dicho y he explicado en otros vídeos que si tenemos sentido común y cuidamos dos o tres factores, sobre todo la cantidad de proteína y el ejercicio físico, pues no tenemos que perder masa muscular en el ayuno intermitente. Tampoco tenemos que ganarla. Es decir, no es algo que facilite la ganancia de masa muscular. Pero no tenemos por qué perder masa muscular si hacemos las cosas bien durante el ayuno intermitente. Pero, obviamente, si no incluimos una cantidad de energía o de proteína adecuada, o si no nos movemos, pues a largo plazo podemos perder masa muscular. Así que, chicos, este es el comentario de Acta Fisiológica. Me ha parecido un comentario bonito, un comentario chulo. Creo que reúne mucha evidencia sobre el ayuno intermitente y creo que es un buen sume, una buena síntesis. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Espero que hayáis aprendido algo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!